Mi nombre es Ricardo González Quich, actualmente estoy internado en el ICS, en el ICS de Xela, con otro compañero y lamentablemente quiero decir que ya van pasando, que no hay medicamentos para que nos puedan suministrar, no hay antibióticos, no hay acitromicina, ni cetraxona, que son los medicamentos importantes para poder combatir esta neumonía que me está quejando. Así también el escaso personal con que cuentan aquí en el ICS, se hace imposible que nos puedan atender en todo el día, no me han suministrado ni un solo medicamento. Por favor suplico a quien corresponda, que me venga a apoyar, yo no soy, yo soy de Coatepeque, no tengo familia aquí en Quetzaltenango, no tengo quien me vaya, quien me vaya a comprar el medicamento que necesito. Por favor necesito esa ayuda, me estoy sintiendo mal, les suplico a las autoridades del ICS, de aquí de la de Quetzaltenango, que me apoyen, que nos apoyen a todos, que nos dejan dejar nuestros medicamentos, ya que los necesitamos, y es importante, por favor, auxilio, auxilio, necesitamos ayuda, necesitamos ayuda, por favor necesitamos que nos tengan a poner antibióticos, acitromicina, 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 acitromicina. Por favor que nos atiendan a los... Gracias.